Por continuar informándose a través de 24 Meridiano, tenemos en este momento una importante comunicación con uno de nuestros colegas periodistas de LTV y los informativos de esta cadena televisora hondureña, Carl Martínez, quien se encuentra en los Estados Unidos y es parte de un gran grupo de hondureños que no se pudieron venir para Honduras previo a que se anunciara ya esta pandemia, no solamente en Honduras, sino que en diferentes partes del mundo. Muy buen día, Carl. Así es, muy buenos días y también feliz día para todos los hondureños que están allá, ya hoy miércoles 8 de abril, hoy es miércoles santo, pese a esta situación que se vive en Honduras y en todo el resto del mundo, la situación actual aquí en los Estados Unidos también es lamentable. Déjenme contarles que en lo que ya se reporta esta pandemia a nivel mundial, estamos hablando que son más de 417.206 casos los que se han reportado aquí en Estados Unidos. Aquí en el estado donde yo me encuentro, que es en Nueva Orleans, aquí en Luciana, ya confirmados hay 17.030 casos de personas, de las cuales hasta la fecha se han reportado también 652 muertes. Pese a esta situación, la mayoría de hondureños que nos encontramos parados aquí en Estados Unidos hemos estado haciendo todo lo posible para poder retornar a Honduras, sin embargo, las autoridades lo único que nos han manifestado hasta estos instantes es que tenemos que esperar. Según también han mencionado que los vuelos estarían habilitados nuevamente a Honduras, posiblemente de la determinación que toma el presidente Juan Orlando Hernández a partir de este domingo 12 de abril, de si habilitan o no nuevamente los aeropuertos internacionales allá en Honduras. Sin embargo, aquí déjenme contarles que hay vuelos, sin embargo, no a Honduras. Se está trabajando prácticamente, las aerolíneas están trabajando en su mayoría, pero para vuelos internos. Y habilitaron vuelos en su momento, pero algo que llamó mucho la atención fueron los costos que fueron bastante exagerados, y aparte de eso, solo se hicieron por los tres días que únicamente se habían habilitado las fronteras en Honduras. Todo el mundo está a la espera, porque los que no pudimos viajar, una, porque quizás no pudimos comprar el ticket, que era con alguna otra aerolínea con la cual no habíamos viajado, pues nos toca esperar. Se imaginaban muchas personas también que en su momento se iban a hacer vuelos humanitarios de rescate para hondureños, como lo estuvo haciendo Estados Unidos y como lo sigue haciendo hasta estos momentos, ya que hay una aerolínea que está viajando a Honduras, que tiene permiso, pero solo está llegando a aquel país con el propósito nada más de ir a recoger a sus ciudadanos americanos y traerlos de regreso acá a Estados Unidos. Sin embargo, la situación aquí es la misma que se vive en Honduras. La gente no puede salir y si sale, sale a trabajar, porque aquí hay que traer el pan de cada día a la mesa para que las personas que viven acá no crean. Aquí, si la mayoría no tiene el dinero de la renta, lo sacan. Acá no se está respetando esa situación. Al igual que en algunos establecimientos, que sí hay algunos que han tomado algunas medidas, como vender en línea o hacer los pedidos y que la gente solo pase recogiendo, al igual también que hay otras que no han tomado ningún tipo de medidas de seguridad y la gente prácticamente parece que le da igual o no que le pega. Casualmente, en estos días me comentaba alguien que vio a una persona de origen latino con su menor de edad en una tienda donde venden insumos para la construcción y le preguntaba que si no le daba miedo y dijo, simple y sencillamente, si nos vamos a morir, que nos moremos todos. Prácticamente esas son algunas de las respuestas que da la gente que no tiene quizás a la mano una mascarilla que le pueda ayudar a prevenir. Aquí en la casa donde yo estoy, han optado por hacer las mascarillas para que todos cuando salgamos quizás a la calle o hacer algún tipo de compra, pues nos protejamos porque no se encuentran mascarillas de las recomendadas ni de las que se venden en las farmacias. Es lamentable lo que se vive. Esto es una situación que no solo se está dando en Honduras, créanme que también se está dando aquí en Estados Unidos y aparte de eso les puedo mencionar que al igual que hacen entrega de alimentos en Honduras, aquí también se hacen entregas de alimento. Algunos que pertenecen a algunas fundaciones vienen y se la dejan en la puerta de la casa, otros tienen que hacer fila, pero aquí la ventaja que tienen mucho en comparación a nuestro país es que la mayoría cuenta con un vehículo, entonces simple y sencillamente lo que están haciendo los militares es que le piden nada más que abran la puerta o el baúl trasero del vehículo para poderles dar esos alimentos. Situación que se vive de una manera que la gente jamás imaginó que iba a suceder. Pese a que Semana Santa, aquí quiero mencionarles que la gente está guardada, la gente no ha salido, pero sí cuando salen es porque hay necesidad de ir a trabajar, porque los gastos aquí, aunque ustedes no lo crean, no están corriendo por parte del gobierno, más para los que no son ciudadanos americanos. En el caso de los que son ciudadanos americanos, les puedo comentar, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado una determinación en la cual se estaría llegándoles un cheque para que las personas puedan abastecerse de alimentos en estos días, sin embargo, todo está incierto. Y en el caso de los que estamos acá, pues hasta estos instantes no sabemos qué es lo que va a suceder y estamos nada más esperando a ver qué determinaciones toma el presidente de Honduras para ver si habilitan nuevamente los aeropuertos para nosotros poder agarrar un vuelo e irnos. Créanme, la desesperación es bastante grande, allá está nuestra familia, están nuestros amigos, está el trabajo, está de todo y la verdad de las cosas, es difícil estar en un país donde todo es más complicado, más cuando no te puedes quizás movilizar. Es bien complicado. Sí, algo que mencionaste es muy importante, ¿qué ha dicho la Cancillería en torno al retorno de ustedes? ¿Les ha dado alguna fecha? ¿Qué apoyo han recibido, tanto de la Cancillería Hondureña o de las autoridades competentes norteamericanas? Porque tenemos entendido, como tú lo mencionabas, que mucha gente ha tenido que buscar familiares o buscar de dónde financiarse todo este tiempo que no pensaban quedarse en los Estados Unidos, pero que por esta pandemia y esta emergencia de salud han tenido que hacerlo. Pues te comentaría que hasta estos instantes por parte de la Cancillería de Honduras no ha habido ningún tipo de apoyo. Yo personalmente le mandé un mensaje de texto al canciller Misandro Rosales para averiguar si se estaba tomando algún tipo de medida en comparación a lo que están haciendo quizás otros países, rescatando a sus ciudadanos. Sin embargo, él ha hecho caso omiso, en ningún momento se ha contactado con mi persona, ni siquiera me contestó el mensaje de texto, pero algo que sí quiero resaltar es que la cónsul Gloria Alvarado, que se encuentra aquí en el estado de Luciana, aquí en New Orleans, pues ella ha estado al tanto mencionándome cómo está la situación. En su momento se manejaba que solo aquí en el estado de Luciana, en New Orleans, habían más de 300 hondureños los que querían regresar a Honduras, pero todo lo hicieron por medio de una sola aerolínea. Entonces el problema principal se dio que, vaya, en mi caso personal yo vine a vacacionar, no a trabajar, entonces hacerse quizás 600 o 700 dólares se complicaba porque tendría que hacer por lo menos 7 días. Y pese a esta determinación, hasta estos instantes no ha habido ningún tipo de apoyo externo. Por decir, ya que ustedes están allá, el gobierno también les va a dar una bolsa solidaria, qué sé yo, algo así por el estilo. Sin embargo, todavía, como te cuento, no hay nada que sea cierto si vamos a regresar quizás después del 12 de abril, porque no hay vuelos que precisamente se estén realizando para Honduras en estos momentos. Sí, agradezco mucho a la cónsul porque la verdad de las cosas me han tenido al tanto de todo lo que sucede, pero no ha sido como quizás el apoyo que uno como ciudadano hondureño quisiera que su país haga por uno, ya que uno quiere regresar porque la verdad de las cosas, como lo dije anteriormente, hay que regresar a las labores diarias, al trabajo, a visitar la familia. En mi caso personal, o sea, voy a estar por primera vez lejos de estar un año más en el cumpleaños de mi hijo. Situación que, aunque ustedes no lo crean, también es difícil para uno. Al igual que estoy lejos de donde está mi madre, no me he contactado con ella, no sé cómo está ella, porque quizás a mi hermana le ha tocado trabajar. Y situaciones así que se han presentado, al igual que quizás mi pareja sentimental que también se encuentra en aquel país. O sea, todo se vuelve una sola pelota y al final de todo esto lo que les quiero mencionar es que estamos esperando a que nos ayuden, porque la verdad de las cosas, hasta estos instantes no ha habido un verdadero apoyo que nos ayude a todos a poder retornar a Honduras. Y estamos también esperando que las aerolíneas en las cuales nosotros compramos los vuelos, aparte de darnos un crédito, pues por lo menos que nos deyeran el dinero para nosotros poder comprar quizás un vuelo en otra aerolínea para poder regresar lo más pronto posible. Sin embargo, como te repito, el apoyo ha sido mínimo. Nada más ha sido una llamada, un mensaje de texto y en otros casos hay textos que ni siquiera han sido contestados por las máximas autoridades de nuestro país. Es lamentable esta situación porque tenemos entendido que gente que se quedó en nuestro país, norteamericanos, quedaron en Ruatán o se quedaron en otros lugares. También hay unos ciudadanos canadienses que nos dimos cuenta que el gobierno rápidamente envió o habilitó un avión para poderlo retornar a su país. Es inaudito cómo en estos momentos se ha habilitado por parte del gobierno para transportar medicamentos el avión presidencial o aviones de la Fuerza Aérea y no se han habilitado aviones o llegar a un convenio con alguna aerolínea en los Estados Unidos para retornar a muchos hondureños que están varados allá en la Unión Americana. ¿Cuántas personas tienes tú del dato de cuántas personas están a la espera de esta misma respuesta tuya? ¿Cuántas personas tienes tú del dato de cuántas personas están a la espera de esta misma respuesta tuya? Pues como te mencionaba anteriormente, lo único que nos han manifestado es que podrían ser alrededor de 300 hondureños. No sé hasta estos instantes si la cifra ha aumentado. Eso me lo mencionaban hasta exactamente el 30 de marzo, donde fueron los tres días que se habilitaron estos vuelos. Sin embargo, hay algunos que aprovecharon a viajar en esta fecha. Aquellos que quizás habían comprado con una aerolínea que estaba anexa a la que está viajando en estos instantes a Honduras. Pero el detalle principal es que no fueron todos. Hay muchas personas que tenían que haberse regresado que hace un mes y por esta pandemia no lo han logrado hacer. En mi caso, yo me regresaba el 21 de marzo y la verdad de las cosas, nadie se imaginaba que esto iba a suceder, pero es algo que hasta estos instantes se ha salido de las manos. Y solo estoy mencionando en el estado de Luciana. No te sabría decir si en Texas, si en Nueva York, si en Miami o en cualquier otro estado de Estados Unidos se encuentran más ciudadanos hondureños que quieren regresar a Honduras. Y pese a las determinaciones que se han tomado quizás en los aeropuertos, perdón, en los estados más grandes aquí en la Unión Americana, podría mencionarte que muchos quizás ni salen. Pero algo que me ha llamado mucho la atención acá, que están llegando de a poco las ayudas, pero las ayudas prácticamente son para los ciudadanos americanos. Y hasta estos instantes no se ha determinado la raza, religión, color, etnia, nada. Se está haciendo el apoyo prácticamente general para todos los que residen en estas zonas acá. Pero hay gente que aunque ustedes no lo crean, sale a trabajar, sale a trabajar. No se toma las medidas de higiene correspondientes para evitar contagiarse del COVID. Igual, nosotros estaremos a la espera. Voy a tratar de comunicarme hoy con la cónsul Gloria Alvarado nuevamente para ver qué le han manifestado nuestras autoridades, si hay algún cambio en lo que se mencionaba que se iba a hacer o esta situación va a continuar siendo siempre la misma. Acostarnos y levantarnos esperando a que en Honduras habiliten los vuelos para poder regresar a nuestro país. Gracias, Car. Te deseamos lo mejor. Estaremos siempre en contacto y esperando que las autoridades competentes les den una solución a todos los hondureños que pretenden ser repatriados en este momento de emergencia mundial por el COVID-19 tanto en Estados Unidos como en nuestro país y el mundo. Gracias, Owen, y feliz tarde para todos.